Buker, ¿tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo. No, pero tú sí me das miedo. ¿Eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No, supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. Disculpadme, ¿falta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar. Pero no lo emprendes si sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remar. Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No, no va a remar. Ah, ya veo por dónde vas. Hemos llegado. Y bueno, creo que así comienza la nueva campaña de Fioshock Infinite. Ahí, güey, ya se van. Ah, perdón. Soy Booker DeWitt. Supongo que me están esperando. Buena suerte, amigo. Buena suerte, amigo. Buena suerte, amigo. Buena suerte, amigo. Un momento, ¿esa tarjeta? ¿Pero qué demonios? Vale, parece que esperan que me sienten esa silla tan rara. Preparate el peregrino, las ataduras están como medida preventiva. ¿Qué les pasa? Esto no puede ser bueno. ¡No, no, 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 mierda! La ascensión, la ascensión comenzará en 5, 4, 3, 2, 1, ascensión, ascensión. 1,500 metros, 3,000 metros, 4,500 metros, aleluya. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Ama al profeta, pues él ama al pecador. Ama al pecador, porque eres uno de ellos. Sin el pecador... ¡Eh, oye! ¿Dónde estamos? En el cielo, o tan cerca como estaremos hasta el día del juicio. ¡Qué gracia tiene! Mejor me ahorro esas preguntas si no quiero que me descubran. Tengo que descubrir cómo salir de aquí. Y cada año, en este preciso día, renovamos nuestro compromiso con nuestra ciudad y con nuestro profeta, el padre Comstock. Renovamos nuestro compromiso con sacrificio y agradecimiento, sumergiéndonos en las dulces hablas del bautismo. Y si el profeta hubiera abatido a nuestros enemigos en Gundemnil, más no hubiera clamado contra la Sodoma bajo nosotros, habría bastado. Si el profeta tan solo hubiera clamado contra la Sodoma, más no hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los fundadores, habría bastado. Si el profeta hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los fundadores, más no hubiera rezado por nuestra liberación, habría... ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma de abajo? ¿Un recién llegado a Columbia para purificarse ante el profeta, los fundadores y el Señor? Solo tengo que acceder a la ciudad. ¿Acceder a la ciudad? El único modo de acceder a Columbia es renacer en las dulces aguas bautismales. ¿Vas a purificarte, hermano? O me aguanto o me doy media vuelta y me muevo al cohete. Yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta, de nuestros fundadores y de nuestro Señor. ¡El seno de Columbia! No sé, hermanos y hermanas, pero a mí no me parece que haya quedado muy... ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Traennos a la chica y borrarás cerdas. ¿Qué es lo que quieres? Teníamos un acuerdo. Abre la puerta ahora mismo. ¡Te lo dije! ¡No voy a hacerlo! ¡Ahora vete! ¡The Whip! ¡Oye, The Whip! Un estúpido cura necesita aprender la diferencia entre bautizar a un hombre y albarlo. Le concedió una espada de oro. Puede encontrar un punto de referencia para saber dónde estoy. A la de todas las demás naciones. Ama al profeta, pues él ama al pecador. Ama al pecador, porque eres uno de ellos. Sin el pecador, ¿qué necesidad hay de redentor? Sin pecado, ¡qué gracia tiene el perdón! Por la espada y el pergamino y la llave. Amén. Es que no hay casualidad ni suerte. Solo providencia. Solo porque una ciudad vuele no significa que no tenga su buena ración de necios. En fin, debo encontrar a la chica. ¡Ahora! ¡Pues no, señor Rosiñol! ¡Nunca he tomado ostras! ¡Señor Rosiñol, qué travieso es! Hola. ¿Qué tal? Una descripción completa del reciente discurso del profeta al pueblo de Columbia sobre el santo perdón de la estimada Lady Comstock. ¡Oh, esa estatua! Me gusta Saltonstall, en serio. Dice que está por la fe, la familia y la patria. ¿Quién podría estar contra eso? Si, ¿nos aumentamos? Nada interesante. No contrates nunca a un artista. Son temperamentales y poco fiables. Todos y cada uno de ellos. Le dije que el parque va exageradamente retrasado. La jardinera... Los sacos aún no han llegado y la fuente está llena de agua de lluvia. Si pierdo... O estálo com . El agua ropa y el agua es para官 y la baba de su defecto. Gr meille de hic пищar el agua una vez más cómoda. Dice que está llena de agua de lluvia, el ángate de cúrano está lleno con aquella vida. Y entonces el arcángel me mostró una visión, una ciudad más ligera que el aire. Le pregunté, ¿por qué me muestras esto, arcángel? No soy un hombre fuerte, no soy un hombre recto, no soy un santo. Y me respondió algo extraordinario. Cierto profeta, pero si la gracia está al alcance incluso de alguien como tú, ¿cómo no van a verla los demás en sí mismos? Tendrás que esperar, como los demás, amigo. El gordo de la coroba de abajo, y allí crearon una priona aún más perfecta. Pero el futuro de la niña miragosa, el gordo, y aquel profeta ha dicho que ella, desde su torre, al entrar en razones, a la coroba de abajo. Vía libre, mucha suerte en la rica, amigos. Rifa y feria de Colombia. Código de la cálida. Y ligeros vientos pareables a lo largo de la tarde. Resumiendo, un día precioso para celebraciones, Colombia. Y ahora, volvamos con la música. Un ramillete para el ojal. Estamos recaudando fondos para la Liga Patriótica de Chicas. Otra vez será. Quedarías muy apuesto con uno en la solapa. Vuelve si cambias de opinión. Un hombre se sumerge en las aguas del bautismo y sale un hombre nuevo. Ha vuelto a nacer. Pero ¿quién es el hombre que yace sumergido? Tal vez sea a la vez santo y pecador, hasta que se revele a los ojos del mundo. ¿Cómo rayos nota eso? Si, ¿cómo rayos nota la ciudad? Tendría mucho cuidado con lo que dices. Esos comentarios llaman la atención. No vayas a volverte un radical de Finkton, John. No quiero acabar convertida en un personaje de Mecassé con un Vox Populi, ¿sabes? Allí es donde dijeron que estaría. Telegrama, señor DeWitt. Un telegrama para usted. DeWitt, stop. No alertes a Comstock de tu presencia, stop. Hagas lo que hagas, no cojas el número 77, stop. Lutes. ¿Pero qué? Que tengas un buen día. ¿Hola? Si os dijera que un hombre puede... Años de mi heredos, me creáis... Si os dijera que un hombre puede... Hola, amigo. No son patrañas que oyes por ahí. No, señor. No, señora. Hablo de vigorizadores que llegan a vuestras manos por cortesía del mismísimo Jeremia Fink. ¿Quiénes de vosotros han probado el regalo divino de los vigorizadores? Un solo trago y hazañas asombrosas estarán a vuestro alcance. Sabéis que el profeta es justo. Sabéis que nuestro profeta es amable. Pues él ha pedido en persona a Jeremia Fink que os traiga estas tremendas maravillas. Alabado sea el profeta y alabada sea nuestra bella ciudad. Si os dijera que un hombre puede... ¿Me creeríais? Señorito, señorita, acérquense y prueben el asombroso poder del caballo salvaje Encuentra el diablo, mi buen señor, y expúlselo ¿Tiene lo que hace falta? Y ahí está el primer diablo ¡El segundo diablo! ¡Uuuh! ¡Está en placha! ¡En el bar tres! ¡Tenemos un ganador! ¡No! 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 Y recuerde, si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar... Lo de ir solo por los aerocarriles lo inventaron los adolescentes, ¿sabes? Esos gorrones, ni siquiera tenían las herramientas adecuadas Antes de que Zigg presentara el gancho aéreo... Los boss populi andan sueltos ¿Quién les dará a casa? ¿Qué tal se le dan los fusiles? ¿Quiere poner de su parte... Lo intentaré Aquí tenemos a un valiente Dispare a los boss cuando aparezcan Si acierta a suficientes, ganará un premio Incluiré un extra se acaba con la anarquista Daisy Fitzroy ¿Qué tengo que darle? ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Cámara 10! ¡Listrolero! ¡Casi lo tiene! ¡La anarquista Daisy Fitzroy! ¡Agua! 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 ¡La bonificación! ¡O dos tiros! ¡Muy bien! ¡Dalecio, señor! ¡Agua! 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 ¿Qué más hay en la feria? ¿Este qué es? ¿Survive? ¿Survive? Eeeeh... Supongo que sí Ah, dice que no se ha disponible Ah, dice que no se ha disponible Voxáfonos, voxáfonos Oigan su voz del pasado en el presente Y algo hizo ¿Qué es un voxáfono? ¿Qué es un voxáfono? Justo eso Un grabador personal de voz Aclaremos algo No pagaré por eso Solo era una demostración ¡Aclare! No sé si me falta algo todavía aquí en la feria Pero si no tienes nada ahí Ya me perdí Ya me perdí ¿Y aquí dónde estoy? Vale, vale Ok Bueno, un juego más y ya ¡Ay! Tienes un salado Un disparo Un disparo No vayó a corpo ¡El barrio del cielo! Acabe, no quedará ningún vox 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 No quedará ningún vox ¡No! Vámonos Creo que sí, ya está todo lo que había en la feria Es hora de irnos Imagina, patente Es grande, es audaz, es el asombroso Handyman Solo en nuestra bella ciudad podrán ver semejante demostración de poderío tecnológico Ey, 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 tranquilo viejo ¿Habías visto alguna vez algo así? Qué triste parece ¿Triste? Cuando eres tan fuerte, ¿por qué ibas a estar triste? ¿Cuatro sabores? ¿Tantos? ¿Qué tiene de malo la vaina? Lo siento, la rifa está en completo Se reserva la entrada exclusiva para visitarios ¿Una máquina expendedora? ¿Un teléfono público se ha negado a conectar? ¿Quiere acceder a la rifa? ¿Guapo? Uno de esos Con un solo susurro, serán todos oídos Están todos os gustos Están todos os gustos ¿Suscríbete al canal? Uhhhh Preef para convertir las máquinas en alias. Cara... ¿Te lo dije? Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba. Venga, anímate otra vez, será. Supongo que así es. Esta ciudad está bien grande y ya llevo media hora y no termina la introducción. ¿Cuándo lo conseguiste? Esta preciosidad nos han dado a toda la visión. Ah, bueno, vamos ya. ¿Qué? ¿Eh? Señora Lutes, él hizo todos sus libros de ciencias. Mi madre dice que no es una ocupación propia de una señorita, pero yo creo que envidia a nuestra inteligencia. ¿Es cierto que es la única autorizada a visitar a la chica de la torre? Si el Cordero también se siente solo, me gustaría conocerla, ya que tendríamos mucho en común. Afectuosos saludos, Constance. Esperen, se me falta algo acá atrás, vamos rapidito. ¿Qué? 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 Cerrado. Cerrado. ¿Qué? Una máquina. Ok, nada. Vamos. 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 ¿Un enemigo? ¡No! Y ahora la rifa de 1912 está oficialmente en marcha ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? Bueno No puedo comprar nada Bobo, la rifa no cuesta nunca nada Es que has estado viviendo en una cueva 77 ¿77? Es un número afortunado Espero que te toque ¡Tráenme el cuenco! ¿No es la jovencita blanca más pata que ha visto en toda Colombia? Muy bien El ganador es el número 77 Vaya, qué sorpresa Número 77 Ven a recoger tu premio ¡Viva el lanzamiento! ¿Qué onda con estos cuates? ¿Qué es esto? ¡Yo! ¡Es culpa mía! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¿Pero qué hacéis? ¿Piensas lanzarla ya? Pues que te gusta el café bien negro A ver, yo no soy un racista Así que, cuate Toma, tengo algo para ti, hijo de puta Es él ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor Y no permitirá y mostrar un falso pastor en nuestro rebaño ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¡Mostradle lo que tenemos! Vaya, ya se puso buen asco ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! ¿Dónde hace esto? Ah, rematarlo, ok ¡Oh! ¡Hey! ¡Uno por uno! ¡Oh, fuck! ¡Dinero! ¡Y vámonos! ¿Hacia dónde? ¡Por aquí! ¡Cubrid la puerta! ¡A las armas! ¡Quítate! Bueno, ya tenemos nuestra primer arma ¿A dónde? ¿No se acuerda que ayuda a la posesión? ¿Serán manos que se suicidan? ¿Dónde? ¿Dónde hace algo, en ese? ¡Sí! Ok Vale, vale, vale Ok, lo voy a hacer por aquí. Más o menos le pedí. No lo dejéis escapar. ¿Hay sitio para acá? ¿Me tengo que bajar? No. ¿Hacia dónde tengo que ir? ¡Ey! ¡Tú no dejas de atacar! A ver que si me tiro. Así que hacia acá. ¿Dónde vas? ¡Uy! ¡Fallé! ¿Quién me sabes? ¿De dónde? ¡Fallé! 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 No, no, voy a morir ahí. ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Salud! No me ibas, no me ibas ¡Ajá! Ya van dos Ya, ya, ya Rest to throw a fiery grenade Hold and release to create an explosive trap Oh Eso no era una muestra Ok Bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a parar por ahorita Ya van 40 minutos Así que creo que ya es hora Continuamos Muy pronto ¡Sale!